La culpa es tuya, la culpa es tuya, pues te quedó, la de Venezuela, si no pasaste ni por la escuela, donde pensé, ya en el patriotismo, la culpa es tuya, pues te conduces a un gran retraso, y a lo mismo. Asumiendo nuestros errores, el caso Monómeros nos ha hecho daño frente a la credibilidad de nuestra gente. Nadie puede dudar que ha habido en estos últimos años cosas que han afectado a la alternativa democrática en Venezuela, los propios errores que hemos cometido. Yo creo que la dinámica del G4 se acabó, eso no sirve, eso no funciona, una dinámica de vetos y en la que entonces si todo el mundo no está de acuerdo, porque una cosa es consenso, acuerdos, decisiones y otra cosa es la parálisis. Esa dinámica del G4 no funcionó. Entonces yo creo que la soberbia, la estupidez y también los temas personales, a veces los odios los llevan a cometer errores y eso fue sin duda un error. La culpa es tuya, la culpa es tuya, pues te quedó, la de Venezuela, si no pasaste ni por la escuela. Poder hacer de nuestras organizaciones, organizaciones políticas modernas, de rectificación de los errores que hemos cometido, a veces los políticos no pedimos perdón, y uno tiene que pedir perdón por las cosas que se han hecho mal. La culpa es tuya, pues no conduces a un gran retraso. La gente desconfía, no le tienes credibilidad al liderazgo político, y cambiar esa opinión es una tarea pendiente. La culpa es tuya, la culpa es tuya, pues te quedó un gran retraso en Venezuela. Yo creo que lo más urgente ahorita es como volvernos a conectar, primero si uno me aculpa, aprendiendo de los errores, reconociendo que hubo muchas equivocaciones. Yo creo que en parte es por, bueno, fracasos y fracasos, y no ha habido explicaciones, ni tampoco ha habido me aculpas, ni tampoco ha habido correcciones, es mi opinión. Yo también creo que nosotros hemos actuado muchas veces haciendo política fingiendo demencia, es decir, que pensamos que la gente nos va a seguir automáticamente, y no es así. Ahora, lo que no voy a hacer a estas alturas de mi vida es seguir cometiendo los mismos errores para tener los mismos resultados. Yo sentí que en un momento me utilizaron, yo sentí en un momento que había arriesgado mi vida apoyando a unas personas que al final me traicionaron. Y yo honestamente creo que estamos en el momento perfecto para dejar eso atrás, y la verdad es que yo no quiero ocuparme de ello, y el problema no es su oposición, porque este fracasó. Y yo reconozco que yo me equivoqué, y confié en personas en quienes no he debido confiar, y me callé cosas que no me he debido callar, me traicionaron.